Esta noche en el cuarto de Lizzie, la sirenita, cacharros y cachivaches. Ariel estaba sobre una piedra hablando con sus amigos, Scootl, la gaviota y Flounder, el pez. Adoraba visitar la superficie, aunque sabía que era peligroso para las sirenas. Su padre no lo probaría de ninguna manera, pero en aquellos días parecía desaprobar casi todas las cosas que a ella le apetecían hacer. ¿Cómo es vivir en tierra, Scootl? preguntó. ¿Tierra? repitió la gaviota. Ah, tierra, sí, es genial vivir en tierra. Lo sé todo sobre los humanos. ¿Cómo qué? preguntó Ariel con interés. Por ejemplo, ¿quieres saber algo sobre los cachivaches que utilizan para peinarse? ¿Y sobre los trastes con los que hacen música? Sí, respondió Ariel. Sabía que tenían unos extraños objetos rectangulares con hojas de papel dentro. Se llaman cacharros. A los humanos les gusta lanzárselos entre ellos. Explicó Scootl. Oh, Scootl, dijo Ariel con la voz entrecortada. ¿Podrías volar hasta la ventana de Eric, regresar y contarme lo que has visto? Eric era el joven príncipe al que Ariel había rescatado después de que naufragase durante una terrible tormenta. Aunque solo lo había visto una vez, se había enamorado de él. Scootl se fue volando. Durante el tiempo que no estuvo, Ariel se tumbó boca arriba en la roca a tomar el sol, soñando con cómo sería la vida en tierra. Scootl regresó enseguida. ¿Lo has visto? Preguntó Ariel con impaciencia. ¿Qué está haciendo? ¿Es divertido? Sí, lo he visto, respondió Scootl en un tono rimbombante. Estaba comiendo con un cachivache. Y tenía un cacharro, pero casi parecía estar intentando leerlo en vez de lanzarlo, que es para lo que se supone que sirve. Ariel, no creo que tu príncipe sea muy listo. Ariel suspiró imaginando a su puesto príncipe, aunque se preguntaba por qué intentaría utilizar un cachivache para comer. Tal vez estaba distraído pensando en ella, pensó Sirenita con optimismo. Supongo que querrás ese cachivache para tu cofre de tesoros, ¿no? Preguntó Scootl con un brillo malicioso en los ojos. ¡Oh, Scootl! ¡No puedo creer que lo hayas hecho! exclamó Ariel. Sí, tan pronto como lo soltó, entré volando por la ventana y lo cogí. ¡Chica! ¡Cómo se sorprendió! Ariel apretó el cachivache contra su pecho. Probablemente nunca sepa cómo es vivir en tierra, pero no importa. Pase lo que pase, Scootl guardaré esto para siempre. Buenas noches.